y ya estamos ya estamos arrancando la temporada 2022 de manos a la obra 29 años ininterrumpidos en la tele increíble y seguimos acá presencial con ustedes tenemos un año hermoso muchas cosas gracias a dios se van a hacer muchas exposiciones vamos a tener viajes la verdad que en manos a la obra hermoso así que agradecer a toda la gente recuerden que también tenemos manos de cotortas con pau los últimos miércoles de cada mes estamos en magazine miércoles 8 de la mañana y siempre en youtube arrancamos ya y la verdad que un placer estar con lidia y decíamos a los 30 nos mamamos alguien dijo por ahí no fui yo alguien dijo por ahí bueno felices acá en el taller de claudia cunce después va a estar claudia que ya se está preparando para hacer una clase increíble con estos cuadros divinos estamos con lidia con lanzamiento de productos y también hoy va a estar vero pero stiglitz que tiene un proyecto hermoso con azul láser así que arrancamos el bloque de eterna con lanzamientos increíbles lidia este año arrancamos así diferente esto no lo creo antes después vamos a presentar la nueva línea el segundo lanzamiento de las láminas de seda de eterna hay 30 motivos diferentes florales tropical para mayólicas y méxico y méxico que lindo que lindo me encanta bueno y algo que adoro y algo que adoro nuevo producto hidrolaca hidrolaca transparente brillante y satinada para todo tipo de superficie porosa no porosa hormigón piso paredes cemento vidrio metal correte que te hidro laqueo te hidro laqueo esto querría decir que esta hidrolaca es como una especie de barniz de terminación totalmente una laca para todo para todo para todo grandes para el exterior para interior es excelente 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 con dos tres manos está perfecto o sea que lo que vamos a hacer es van a ver como ya vieron un poco todos los productos de eterna y que se yo síganlos en las redes vamos a hacer como una especie de decoupage claro exactamente con las nuevas láminas y van a ver que ningún problema son geniales directamente protegidas con el hidrolaca brillante tres manos en cualquier lugar donde baños cocina maravilla la verdad que es maravilloso interior exterior todo con la hidrolaca de eterna lanzamiento en manos como siempre lidia genia genia así que bueno el taller divino no totales especializaciones falsos acabados todas muchas profes que van y vienen van por todos los talleres las profe más conocidas de manos así que feliz vamos al paso a paso ya bueno ya vamos a empezar limpiando lógicamente el azulejo en este caso son azulejos blancos podrían tener un colorcito si ya están colocados pero bueno ideal blanco muy bien las láminas de seda yo elegí esta que es de mayólicas pueden ser pegadas con cuatro tipos de adhesivos de acuerdo a la superficie donde lo vayamos a aplicar en este caso un adhesivo multipropósito voy a volcarlo acá pero si no tenemos el adhesivo textil el decoupage y el horneable de acuerdo al uso que se le va a dar a la superficie donde van a ser adheridas las láminas será también el adhesivo cargo descargo y aplico la idea de todo esto es que no queden burbujas se queda como muy como si fuera aire vuelvo a pasar la esponja es una esponja común bueno por supuesto así queda con el multipropósito ya lo deje secar y tiene ese punto tan así de esta lámina de 50 x 70 fui eligiendo determinados sectores de acuerdo al tamaño de azulejo en este caso de 15 x 15 si ya hice un montón y con lo que me quedó del centro voy a mostrarles cómo se trabaja esto está ya punto tac pongo recorte y ahora con cuidado voy a tomar un plástico para ayudarme a pegar y ahora con cuidado voy pegando 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 pegó pegó ahí está perfecto todo un plástico y me aseguro que esto quede perfectamente pegado estos bordes como ya está el adhesivo es en seco puedo tranquilamente trabajarlo en este mismo momento cada uno de los azulejos si los hiciéramos por separado antes de colocarlos este que estén colocados sobre la pared pero también se puede hacer esta misma técnica si ya los tenemos ubicados cortamos todo esto queda completamente prolijo cada uno de los azulejos aquí tenemos ya la lámina completamente pegada y acá está mi hidrolaca de eterna brillante conviene siempre moverla sacudirlo un poco no demasiado para que no entren burbujas de aire aquí que ya que estoy trabajando en horizontal les voy a aplicar con un pincel es completamente transparente aunque venece de color queda completamente transparente cargo fíjense la primera mano queda perfecto esperamos por seguridad media hora una hora para las otras según la segunda y la tercera mano convenientemente son tres manos de acuerdo al lugar donde van a estar ubicados los azulejos bueno acá estamos simulando que está ya los azulejos están en la pared aplicó ya ven que están vertical le voy a aplicar la segunda mano si no quieren con pincel quieren hacer algo todavía más rápido tenemos lógicamente un rodillo puede ser un rodillo compacto si no quieren que quede ningún tipo de textura y fíjense lo rápido que ustedes van a terminar por ejemplo un sector porque puede ser que no quieran que esté toda la pared decorada sino sectores de el lugar que estén decorando fíjense lo fácil que he terminado todos estos azulejos estos ya tienen tres manos de la hidrolaca brillante he usado azulejos blancos las láminas por supuesto las que elijan ustedes de seda nueva a la nueva el nuevo lanzamiento los he adherido con el multipropósito y protegido lógicamente en este caso con la hidrolaca brillante con una lámina de 50 por 70 he hecho de 12 a 14 azulejos son unos productos excelentes los nuevos lanzamientos de eterna de este año 2022 vieron como ya hemos terminado con la hidrolaca todo el final tanto puede ser satinada con brillante los trabajos quedan excelentes sigan por supuesto en las redes de pinturas eterna en mi estudio gracias por todo nos vemos la próxima y ahora nos vamos a un atando un corte muy chiquitito y enseguida regresamos arte láser urquiza fabrica y distribuye insumos artísticos adhesivos productos textiles sellos esténcil láminas de foil impresas holográficos y especiales multiformas láser tintas y rodillos decorativos sellos estampas fácil y las tintas cloth paint envíos a todo el país del 6 al 10 de abril encontrarnos en expo hobby stand b6 entra a facebook e instagram arte láser urquiza puntocom punto ar y como siempre es un placer estar acá en el taller de claudia cunce que arrancamos un año 2022 con todo presencial acá otra vez hace tantos años divino divino clau la verdad de arrancar de que cambiar la onda con color con la pintura que nos nos sirve tanto a todos en tantos sentidos exacta más ahora que nunca la pintura hacer con las manos hacer lo que te gusta ir a talleres ahora que es presencial que hay todo protocolo y demás aprovecha hay que ir a los talleres hay que ir a los talleres yo ya volví volví para todos los días y hay que volver a la presencialidad a estar porque no es sólo aprender a pintar es son los grupos humanos que nosotros tenemos hace tantos años claro y la verdad que todo suma lo que hace la otra te suma te aporta los equipos suman los equipos de trabajo las ideas se comparten ni hablar me encanta es porque tus alumnas que son súper fieles y además tienes un montón de talleres da también a distancia si la novedad es que a partir de abril empiezo con una un nuevo emprendimiento que se llamará academia de a va como buenos aires y que ya tenemos horarios para méxico para perú con dos tres horas de diferencia para llegar a otros países y eso es una novedad es una novedad bueno y todo todo entran a claudia cunce quiero agradecerle siempre este espacio hermoso acá venimos a grabar nos sentimos súper cómodas y también a tur que nos acompaña un año más con estos bastidores que son divinos hay de todos tamaños pero por supuesto hoy hacemos el pequeño formato que como con las pequeñas obras que bueno para que todo el mundo se anime viste que a veces un poco el grande es intimidante siempre hay gente que está empezando y como que le da cosa tan grande así que estamos con ideas en este caso una paleta mira que paleta contundente divina si diferente bueno muy moderna que es el azul el azul primario el ultramar y bueno con opciones de distinto nivel de dificultad cada uno contame un poquito rapidito aquel está hecho con espátula todo espátula casi no hay diseño solo unas ramas y unos círculos este está trabajado tradicionalmente con fondo movido con un pincel mop esfumado como siempre a ver dónde tenemos con este tipo de pinceles que usamos siempre y con un stencil este está pintado totalmente en pincel y esta es la onda más sencilla escueta minimalista y con las hojas que son hojas de mi jardín hojas del jardín usadas como sello divino es divino como siempre claro que ustedes ya lo vieron en instagram cuando hicimos que toda la presentación siempre pinta para ustedes este año estamos súper activas a full para que se animen arrancamos así que claro vamos arrancamos arrancamos bueno parto de un fondo ya pintado en color blanco antiguo y voy a sugerir sugerir nada más son varias pinceladas las hojas azules así con trazos livianos aireados en azul ultramar mis hojas tienen varias etapas de estas pinceladas empiezo por el color más claro que en este caso es el azul ultramar puedo tirar un eje estoy usando un angular grande voy a dejar secar un poquito y voy a trabajar el fondo para luego volver a esta hoja dejo secar esto no es necesario demasiado pero sí voy a pasar al fondo el fondo lo fui pensando y creando en el momento use gris claro bastante parecido al fondo que era blanco antiguo y sinceramente lo fui armando apenas tocar el pincel con una pizca de siena natural el siena natural ya le da un toque ahí sacó el exceso sigo esfumando que le da calidez ahora más o menos adelantada la base voy a mejorar la hoja la hoja es azul con los dos o tres azules pero tiene perdido acá voy a profundizar el azul cada vez más oscuro la mía tiene varias manos de estas pinceladas livianas y azules en dos azules y tal vez en alguna ocasión un poquito de negro pero lo más importante que quiero destacar ahora es que yo involucré el fondo sobre la hoja para eso ahora voy a dar vuelta un poquito ahí estamos voy a lavar muy bien el pincel porque voy a seguir trabajando con los colores del fondo y la decisión ahora está en que no quede esto recortado porque no está tan bueno es preferible que sea sugerida y para eso empiezo con los colores del fondo que son el oro el gris también al final puse un poquito de blanco y creamos esta hoja de fantasía por supuesto la nervadura si está indefinida puede ser clara puede ser oscura voy a hacer bien oscura primero necesito estar como de mano ahí primero bien oscura no es necesario llegar al vértice está bueno que se pierda en el camino pero si es importante que se dirija al vértice de la hoja y por supuesto puedo ponerle luz voy a poner el dorado con una pizca de blanco también puede ser voy a achatar bien el pincel porque el filo es importante y ponerlo por ahí ahí apenas en un lado o en el otro yo voy a seguir trabajando y finalmente tenemos la parte de usar los stencils ahora voy a completar con diferentes stencils de hojas de turc la verdad va saliendo como como va saliendo es decir si tengo un fondo muy claro voy a decidir hacer esta hoja oscura si tengo un fondo muy oscuro le voy a agregar claro y así los voy superponiendo voy a trabajar con un pincel brochón porque porque no quiero pintarlo realmente quiero sugerirlo y la verdad no es lo mismo pintar con esponja yo uso muchísimo el stencil con esponja y por supuesto voy a trabajar a pincel seco es importante tener fijado con cinta de enmascarar y ver cómo va acá me quedó demasiado claro lo oscurezco así que siempre fijar con cinta de enmascarar y finalmente espiar a ver cómo va la cosa este lo dejo acá pero voy a seguir trabajando con otros y la voy a poner a propósito sobre este esta hoja oscura para poderla hacer de color claro es interesante no sólo fijarlo para espiar sino los costados para no manchar esta la vamos a hacer como estoy sobre una fondo como sobre un color oscuro lo voy a hacer clarita vamos a estirar esta la hice bien clarita para que se note bueno vamos a seguir superponiendo hojas estoy con el oro a mí me gusta está delicado no es necesario que sea tan fuerte todas las hojas seguimos trabajando y ahora voy a explicar uno por uno las cuatro posibilidades que hicimos este es el que trabajamos recién es el que está más pintado a pincel con una paleta que ya venimos conversando todos tienen la misma paleta de colores y finalmente con este decir esta otra posibilidad es con textura trabajé con un pincel de goma o espátula una rama y unos círculos en los mismos colores tiene textura es más moderno más fácil este es el que más fondo de fumado tiene lo trabajé en la misma paleta de azules con blanco antiguo y he fumado perfectamente con mop finalmente los stencils y por último este es un diseño bastante sencillo moderno minimalista con la única diferencia que trabaje con hojas de verdad estas son olmo pero éstas eran de rosal de mi casa usadas como sello y con la misma paleta reinas artesanas presenta toda su línea de productos para crear pinturas dicen colores pasteles 100% artesanales pinturas acrílicas en tonos intensos láminas de seda variedades de papeles con más de 500 diseños adhesivos emulsiones y ceras polímeros cremas relieves y pasta flexibles y la nueva línea luz con muchos brillos glitters y purpurina entra reinas artesanas en instagram y facebook reinas artesanas puntocom punto ar bueno hermoso hermoso este programa estoy con veros tiglitz que hacen los trabajos espectaculares y quiero agradecer especialmente azul láser por supuesto muchas gracias otro año más si otro año más muy feliz de estar acá con vos nuevamente así que con muchas novedades para que hay muchas cosas lindas que se pueden hacer vamos a contar para que lo tengan en cuenta ya que están agendando todas las actividades que van a poder hacer este año hay una tecnicatura en uso y aplicación de sellos y este año lanzamos este conjunto a carina a delia y bueno y conmigo una tecnicatura para que la gente pueda aprender a utilizar los sellos sobre todo tipo de superficies y con diferentes técnicas parece mentira la cantidad de cosas que puedes hacer con los sellos realmente bueno también expo hobby llega el 6 al 10 de abril en centro costa de salguero y están si vamos a estar con toda la línea de sellos nueva este los clásicos que ya todo el mundo conoce así que van a tener para elegir para hacer talleres seminarios demostraciones todo todo bueno después mayo bariloche atención bariloche en expo arte bariloche contámelas el 13 el 14 y el 15 de mayo en el hotel patagonia sur muy bien ahí van a estar y en agosto en salta en expo arte noa también 13 14 y 15 de agosto así que bueno azul láser síganlos en las redes porque realmente tienen cosas bellísimas las grandes profes que ustedes conocen y hoy vamos a hacer este set farm si set farm así que mucho para aprender qué lindo qué lindo miren esta una belleza y distintas superficies también me encanta me encanta los cuadritos las latas hoy dijimos vamos a hacer esto la lata ya hicimos sí ya seguimos así que vamos a variar las amas amas las latas así que vamos al paso a paso pero gracias para armar nuestro canasto vamos a partir de un envase de telgopor al que lo vamos a lavar secar y le vamos a hacer una carta pesta para las manijitas vamos a estirar un poco de porcelana fría y vamos a estampar sobre la porcelana nuestro sello de alto relieve de manijitas de azul láser haciendo presión sobre la porcelana para que marque bien todos los detalles del diseño y con el cortante de azul láser que tiene la forma de la manijita nos ayudamos para lograr un corte perfecto y que queden bien definidos todos los detalles una vez que ya tenemos listas nuestras manijitas vamos a perforar el centro para poder pasar luego el alambre y así entonces vamos a adherirlas a nuestro envase de tergopor pegándolas con un poco de cola vinílica una vez que pintamos de blanco y de negro el interior vamos a salpicar con un poquito de acrílico y vamos a empezar a estampar nuestro sello con el diseño de alambre de gallinero previamente vamos a marcar una línea definiendo el sector que vamos a estampar para el estampado vamos a cargar con una esponjita acrílico negro de este sello de guardas seleccione la guarda de cuadraditos y lo que vamos a hacer ahora es sobre papel kraft comenzar a estampar un diseño consecutivo para lograr una cinta con la que después vamos a decorar todo el contorno de nuestro de nuestra pieza bueno así vamos a lograr entonces nuestra cinta con este sello tenés distintos diseños para lograr distintos tipos de cinta y vamos a recortar una tirita de estas para pegar entonces sobre la línea que habíamos marcado previamente que nos sirve de límite de nuestro diseño lo vamos a adherir con cola vinílica para hacer la placa que vamos a utilizar para decorar nuestra canasta te voy a mostrar dos formas diferentes de utilizar el sello alto relieve una es con masa estiramos la porcelana presionamos nuestro sello utilizamos el cortante para lograr el borde bien definido y así obtenemos nuestra plaquita como en este caso la placa es más grande que nuestro recipiente vamos a quitarle la parte de abajo para adaptarla al tamaño que nosotros necesitamos el mismo sello alto relieve ahora lo vamos a estampar con acrílico negro siempre acordate de descargar la esponja no ir con demasiada carga de pintura sobre el sello para no invadir los bajos relieves y que el estampado te quede perfecto cargamos entonces y aplicamos sobre papel kraft bueno nuestra etiqueta sobre papel kraft la recortamos y ya la tenemos lista para poder adherir la la placa de porcelana la vamos a pintar de negro y con un poquito de acrílico blanco y la yema del dedo vamos a realzar todos los relieves y adherimos la etiqueta a nuestra pieza con cola vinílica y con una esponjita y acrílico negro descargando bien la esponja vamos a tonalizar y por último con un sello también de dentro del estilo vamos a estampar solo un sector del diseño la parte que nosotros querramos para terminar de completar la decoración bueno de esta manera vamos a terminar nuestro trabajo con estas mismas técnicas van a poder realizar cualquiera de los objetos que tenemos en este proyecto recuerden visitar las redes de azul láser para ver los diseños que tienen las distintas líneas de sellos y bueno nos vemos la próxima muchas gracias y ahora nos estamos despidiendo del programa de hoy gracias gracias por estar ahí un beso grande a mis fans a mi mamá luisa a adri de concepción del uruguay gracias a américa está conmigo y todo el equipo a paula y recuerden que pueden ver este y todos los programas en manos a la obra tv youtube y y y y